Esta podría ser la primera vez que dos ex intendentes de la región se enfrenten por el sillón municipal en las próximas elecciones alcalde. Por la bancada oficialista está el socialista Michel Cartes, quien sucediera en el cargo durante el 2014 a su hoy posible contrincante, la candidata de la Unión Demócrata Independiente, Luce Benzberger. Por primera vez también y en exclusiva, ambos precandidatos se vieron las caras en el programa Masa Crítica de Iquique Televisión, donde hablaron de todo en relación a sus candidaturas. Yo estoy con todas las ganas al menos a cambiarle la cara si me acepté presentarme primero a la precandidatura porque voy a primarias con Álvaro Jofré. Es porque creo tener propuestas claras, creo tener la capacidad y las ganas de trabajar y sin duda que creo que cualquier candidatura ojalá podamos ir con un cuerpo de concejales. Hoy día son 10 los concejales que elige Iquique. Hay que llegar con un equipo nuevo y este equipo nuevo, Cristian, Reinaldo, yo creo que la verdad es que se va a trabajar con gente que esté 100% comprometida y que no necesariamente dé respuesta a un partido político. Yo creo que aquí es la oportunidad para trabajar con gente local de buena estampa, buena calidad, de un buen prestigio, donde salgamos a golpear la puerta al vecino y le consultemos cuál es la evaluación que ellos tienen y el programa de trabajo efectivamente no va a ser un libro de PTT. Es así como en el programa los precandidatos por la alcaldía repasaron propuestas y atributos a casi seis meses de los comicios, donde la ciudadanía decidirá seguir o no seguir con casi cinco décadas de sorismo en Iquique. Yo creo primero tener las condiciones, el conocimiento y la capacidad. Llevo, tengo más de 30 años de profesión y todos ellos, a excepción de los cuatro años que estuve en la Intendencia y seis meses que estuve en la Santo Tomás, me dediqué y trabajé en municipalidades. Creo que esta ciudad requiere y se merece un cambio urgente y Iquique no puede seguir siendo gobernada por don Jorge Soria Padre o por Mauricio Soria. Creo que han sido muchos años que lo único que han hecho es llevar a Iquique por el mal camino. El norte, la verdad que hoy día y hasta 50 años atrás está prácticamente perdido, no tiene ningún sentido de orientación. Creo que al plan Soria, la comuna de Iquique, la ciudadanía ya está cansada, ya está aburrida. No hemos dado cuenta que es bajo 50 años y la verdad que el desarrollo a la región prácticamente no ha llegado. En relación a la precandidatura de Cártes, nuevamente aparecen las divisiones dentro de la nueva mayoría. Parte del conglomerado oficialista muestra empatía por la candidatura de Mauricio Soria, mientras que desde el Partido Socialista dan su apoyo incondicional al ex intendente. Todavía siento yo que hay falta de que pase agua bajo el puente, porque en mi humilde opinión creo que lo más importante, esta ciudad tiene que cambiar. Y yo creo que aquí tenemos que ser capaces incluso de dejar de lado ciertas diferencias políticas y tratar de unirnos y de generar un movimiento transversal para que el municipio de Iquique sea un municipio con buena gestión, ordenado, profesional, sin corrupción, que saquemos esta ciudad del estancamiento. Y eso se debe básicamente a una pésima administración municipal, con mucha demagogia, mucho populismo, mucho discurso y poca sobra. Con el caudillismo que hay en Tarapacá, ¿cierto? La región de Tarapacá es distinta a cualquier otra región de Chile. Realmente no vemos mucha renovación. La verdad es que no lo vemos. Y aquí ha demostrado, ¿cierto?, en este proceso, cuando una es más el caudillismo de Soria, quiere prácticamente la torta solo para ellos. Así están las aguas de cara a las elecciones del 23 de octubre, donde al parecer el tema central de los candidatos de todos los bandos es terminar de una vez por todas con medio siglo de administración Soria en Iquique.